Clamé a ti Señor, tu respuesta fue un no y no pude entender Si tú lo puedes todo y sabes que con eso yo volvería a sonreír Te puedo comprender y me vuelvo a entristecer Me confundo a no entender por qué guardas silencio ante mí Y una vez más no te puedo oír Yo sigo creyendo en ti, no importa lo que sentí Yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí Si mis ojos no ven lo que te logré Aún por encima de mi boca fe Yo sigo creyendo en ti Siempre soberano, siempre eterno, siempre Dios Pero siempre se me olvida que tú tienes el control Los minutos son eternos, yo no encuentro solución Mas tus tiempos son perfectos, yo confío en ti Señor Yo sigo creyendo en ti, no importa lo que sentí Yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí Si mis ojos no ven lo que te logré Aún por encima de mi boca fe Yo sigo creyendo en ti, mi Dios Dios Háblame, dime que tienes el control Todo va a estar bien Háblame, dime que tienes el control Todo va a estar bien Háblame, dime que tienes el control Todo va a estar bien Háblame, dime que tienes el control Todo va a estar bien Yo sigo creyendo en ti, no importa lo que sentí Yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí Si mis ojos no ven lo que te logré Aún por encima de mi boca fe Yo sigo creyendo en ti Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Javier Serrano Y sean bienvenidos al tutorial de guitarra de la canción Sigo creyendo Esta canción ha sido una tremenda bendición Y esperamos que al enseñarlas puedan tocarlas en su congregación O puedan tocarla en su tiempo devocional, en su casa, con su familia, con sus amigos Y sea de más bendición aún A continuación voy a enseñarles la forma como se grabó La forma como yo la toco Sin embargo, voy a mencionar los nombres de los acordes Y ustedes pueden tocarla en otra posición O de la manera que les quede más cómodo Para poder tocarla de la forma como yo la toco Hay que colocar un capo en el primer traste Y la canción está en Fa mayor Ok, el primer verso Los acordes son Fa mayor Se toca de esta manera con las cuerdas al aire El siguiente acorde es Re menor El siguiente acorde es Si bemol mayor Pero con el bajo en Re Y luego Do mayor Y hay una nota de paso que es un Mi mayor Bueno, no, un Fa mayor, perdón Un Fa mayor con el bajo en La ¿Cómo suena la primera estrofa? ¿Cómo suena la primera estrofa? En el coro, ¿cuáles son los acordes? Sol menor Si bemol mayor Fa mayor Y Do mayor ¿Cómo suena el coro? El segundo verso El segundo verso es diferente que el primero Los acordes son Fa mayor Do mayor con el bajo en Mi En esta posición con las cuerdas al aire Re menor Y Si bemol mayor La canción vuelve al coro Y luego viene un puente El puente son exactamente los mismos acordes que la segunda estrofa Es decir Fa mayor Do mayor con bajo en Mi Re menor Y Si bemol mayor Luego viene el coro Y termina la canción Ok chicos, muchas gracias por ver el video Espero que hayan aprendido como se toca Lo puedan compartir también con sus amigos Y en sus redes sociales Recuerda que si no te has suscrito al canal Puedes suscribirte aquí abajo Puedes activar la campanita Para que te lleguen los nuevos videos Y si tienen alguna duda más O quieren comentarnos algo sobre la canción Pueden dejarlo aquí abajo Que nosotros mismos Pues los queremos leer Muchas bendiciones Nos vemos en otro video Nos vemos en otro video